Hola alumnos, en la sesión C, finalmente llegamos a una calle estrecha que daba a una pequeña plaza y frente por frente a la plaza se encontraba la casa de Goya, quien fue un famoso pintor español en el siglo XVII. Esta pequeña casa de ladrillo se ubica en una parte baja de la ciudad. Es muy pequeña, sencilla y tiene pocos muebles. Es difícil imaginar que en esa casa vivió Goya. Tenemos en esta foto el autorretrato de Goya, un pintor español. Él se pintó. ¿Ok? Autorretrato. La otra foto es del Museo Casa Goya. La casa de Goya es a la izquierda, a la derecha está el Museo Casa Goya. Entonces, todas estas casas con ladrillos son parte de la casa de Goya del Museo de Goya. Pregunta número 3 ¿En tu ciudad vivió alguna persona importante? ¿Cómo se llamaba? Escriba una oración completa en español. Adiós.